Carolina, Macarena, Miguel Bartolomé, yo no estoy. Hola Alicia, estamos escuchando, soy Sebastián. ¿Me escuchás? Sí, perfecto, perfecto, estamos aceptando, estamos conmigo mismo. Ah, ahora sí. Ahí está, vamos a arrancar, estamos conmigo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá con un problema en la transmisión por YouTube del Instituto porque se desloguió la cuenta de YouTube, así que por eso estamos grabando por las dudas. Si no lo podemos resolver, lo vamos a grabar y vamos a subir después. Lo hacemos por Zoom, así podemos hacer la reunión, la exposición, lo grabamos y además así nos vemos personalmente por Zoom, lo grabamos y después subimos la grabación. Me parece mejor eso que seguirnos haciendo esperar, ¿no es cierto? Y estamos dando un buen servicio. La noche de día, Camirana. ¿Arranjamos entonces? ¿Parece? Bueno, buenas tardes. No hay Sebastián Valera. ¿De qué lado? Ahí. Acá debería estar mi mano. Bueno, disculpen el inconveniente recién. También hay un sistema nuevo este que aún así nos parece muy importante que lo probando, por supuesto, que es la posibilidad de estar en modalidad mixta, presencial y virtual. Hay varios que están acá presentes. Esta actividad la organiza el Seminario de Antropología Social, Antropología Rural del Departamento de Ciencias Psicológicas, el programa Anticidades y Territorios en la definición, acá en el Instituto, Líquido, Pueblo, Psicina y Universidad, distintos grupos de la Universidad Nacional de Luján y también el equipo de Filosit, que integra, que dirigen a Tapia Cáceres. Y también forma parte de un proyecto de la SPU, gestión y legislación ambiental. Bueno, yo le voy a dar la palabra a la directora del Instituto de Ciencias Antropológicas, Virginia Manzano, para que le dé la bienvenida a unas palabras y después vamos a dar comienzo a las asociaciones. Tenemos que pedirles que sean realmente rigurosos con el tema del tiempo, ahora que también tenemos la producción de tiempo. Pero nos pareció también importante la posibilidad de que hubiera referentes de distintas regiones del país y que también se han hecho los presentes a los países. Así que, bueno, muchísimas gracias, que van a disculpar el inconveniente técnico, pero esta va a ser la modalidad, vamos a hacer una, a menos así, por zoom y presencial, la estamos grabando y después se va a subir el video. Por ahora no hemos podido solucionar el tema de YouTube, lo que nos gusta que no pueden hacer lo que tienen trabajando intensamente para poder sobrevivir. Así que, bueno, yo le doy la palabra a Virginia Cezano, directora de la Universidad de Ciencias Antropológicas, agradeciendo desde el año que es este espacio para poder hacer las actividades, y entonces, si empieza a hacer la palabra en la Universidad de Ciencias Antropológicas. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Sebastián, por organizar esta actividad. Yo voy a ser muy breve, para no robar el tiempo de los expositores y las expositoras en la mesa redonda, en principio darles la bienvenida. Es una actividad muy importante, la que organiza Sebastián hoy, junto con otros colegas, y está en el marco de un ciclo que nosotros inauguramos el año pasado en el Instituto de Ciencias Antropológicas, vinculados a la investigación en la antropología y los 40 años de democracia. Parece algo prehistórico, ya con todo lo que nos ha pasado en Argentina en estos últimos meses, esta celebración que habíamos comenzado el año pasado sobre los 40 años, que significan para nosotros la posibilidad de haber consolidado equipos de investigación, multiplicado los campos de investigación y conocimiento en nuestro instituto, haber desarrollado proyectos éticos y políticos de vinculación con las distintas poblaciones y comunidades con quienes trabajamos desde el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA. Los años de continuidad democrática, desde el 83 hasta la actualidad, nos han permitido darle un fortalecimiento muy destacado a los equipos de investigación, a la articulación que tenemos con otras áreas de la facultad, como la extensión universitaria y el área de enseñanza, de grado, en nuestro caso. Y hemos pasado situaciones complejas en Argentina, como los procesos de desfinanciamiento de la ciencia y de la docencia también en la década del 90, en los momentos neoliberales, pero estamos ahora frente a otro de una magnitud que por ahí desconocíamos, que es muy inusitado, que los ritmos son muy acelerados, y desde enero nos han encontrado en la calle, defendiendo el sector de ciencia y técnica, defendiendo la universidad pública, y hoy es un día en el que también hay una jornada de protesta de las universidades nacionales. Por eso, frente a este contexto también, es que saludo, celebro, que podamos desarrollar esta mesa redonda para no detener los debates, para no detener la creatividad, para luchar en la urgencia, pero para no abandonar los proyectos de largo aliento es que nos tienen que encontrar afectivamente, intelectualmente, mucho más fortalecidos, y fortalecidas. Si dentro de estos 40 años de democracia aprendimos algo, y que creo que Sebastián, y por eso va un agradecimiento especial, es un exponente de ellos, es la capacidad de articulación, la posibilidad de articular, de articular entre distintos equipos de investigación, de articular con otros centros universitarios universitarios de nuestro país y del exterior, articular generacionalmente las distintas perspectivas, los jóvenes que en la década del 80 recuperaron las universidades después de la dictadura militar, en muchas ocasiones tuvieron que romper con la generación previa para poder afianzar y desarrollar nuevas líneas de trabajo. En nuestro caso tenemos otro desafío, cómo iniciar diálogos entre distintas generaciones de manera articulada, y también, y esto es fundamental, en este caso se están recuperando diálogos y articulaciones con referentes de pueblos originarios, que en estas cuatro décadas han luchado por recuperación territorial, por derechos, han sido criminalizados, victimizados, estigmatizados, y han salido fortalecidos también de esos procesos, entonces es un aprendizaje y un placer este diálogo. Y por último, el título de la charla, que es un desafío enorme, 40 años de democracia, avances y retrocesos, que da cuenta de las contradicciones de los procesos, lo que se logra, lo que se conquista, y lo que se pierde en cada lucha, y lo que falta, y justamente es desde la contradicción donde nos volvemos quizás más creativos, tanto en términos intelectuales y políticos. Por eso el ICA, el Instituto, va a estar permanente abierto para este tipo de conversaciones y debates que fijan rumbo y permiten construir horizontes aún en contextos de desesperanza, ¿no? Bueno, muchas gracias, y que sea una exitosa mesa redonda. Muchas gracias, Virginia, por la presentación, y vamos poniendo la palabra a Jason Caipit, que sería el primer expositor de la comunidad. Perdón, algo antes para avisar es que Virginia va a ir al exacto, cuando vaya siendo el tiempo, como para... si vayamos llegando, dos minutos, solo voy a avisar con un cartelito, cinco, y a los dos minutos, un poco menos, para que vayan cerrando. Y, bueno, a las que sean virtual, les avisamos por el chat, si están muy bien, pueden estar atentos, más o menos este tiempo, que se me saca, dos minutos, a los cinco aviso para que ya vayan a estar viendo, y cuando falten dos minutos, les busco para el cielo. Entonces, yo le voy a dar la palabra a Nurse K, y a la comunidad de Carweb, pero ahí estamos en el aire, para que nos quieran. Gracias. Mar Marín, con Ché, con Ché, con Ché, con Ché, de Nelson, y con Ché, soy loco de la comunidad de Caravillaje de Caravillaje, de Caravillaje de la Provincia. Bueno, nosotros, nosotros venimos trabajando ya hace 22 años, que venimos buscando que no se me pusiera a un pueblo originario, que aparte, un cuadro de Marcos, muy querido y bueno hace más o menos tres años logramos que se nos reconociera como voluntario porque más allá del trabajo que había hecho Seba con Sofie, con Daniel Peñi, que también anduvo trabajando, logramos tener la personalidad jurídica y cada que íbamos a mis cinco veces no vengan, si no tienen personalidad jurídica pues no se nos reconoce por lo originario esa contras siempre la tuvimos y la seguimos teniendo, más allá de que la personalidad jurídica, hablar con el intendente es algo que nos cuesta errores así que, bueno, gracias a Dios tenemos lo que es la personalidad jurídica, estamos trabajando en temas territorios también que es algo que también ha costado mucho, el tema de lo que es agroquímico, bueno, gracias también que hemos hecho notas hemos parado un poco también en el tema de lo que es publicación, igual que pasamos un grito y eso por el pueblo tampoco lo están haciendo ahora eso lo hemos logrado, sí, por ahí cuesta mucho llevar la palabra a los colegios también que la gente por ahí se volumbre más también en el tema de la cultura, eso nos cuesta muchísimo después lo que es algo que tenemos que cuidar, yo le digo a todos los que es el tema territorio, el tema de la naturaleza que es lo que también me preocupa mucho últimamente porque están haciendo barbaridad, tanto no solamente en los pagos, sino también en el sur, pasan en el norte también, las que van los bosques y después lo primero que somos abusados somos nosotros los generales yo creo que lo originales que pasó el otro día en el sur cuando una semana antes y en el príncipe de Jara le va a ver el territorio y la carparía que era el tema de juego ahora, ¿con qué beneficio? ¿con beneficio de Macuche? no, porque somos los que más castigados tuvimos entonces también pongamos un poco esto para adelante porque los que primero están abusados bueno, los originarios yo creo que el originario como general es demasiado tranquilo para todo lo que viene pasando más allá que viene acompañado por el gobierno más allá de este gobierno del anterior y de los que van a venirse en trabajo yo creo que tenemos que empezar a unirnos un poco más y afrontar esto para poder sacar nuestras tradiciones nuestras tradiciones que también se nos reconozca en cada colegio porque ellos son primordiales como yo lo he hablado muchas veces se dan más prioridad al inglés, al francés, italiano pero la lengua no es tan fácil porque la lengua no es tan fácil la lengua no es tan fácil a través de la lengua no es tan fácil de boca a boca pero no por eso es algo que legalmente tendría que estar ya incluido porque en el sur ya está incluido en varias partes ahora faltaría más que nada acá porque es la provincia después con el tema de cuidado de una gran pareja el tema de la misericordia la perrolea los arbotímpicos eso es algo muy esencial para poder parar todo lo que es la contaminación también se necesita mucho la ayuda también del gobierno para frenar no solamente el pueblo originario el pueblo originario es uno de los grandes protectores de todo lo que es la madre naturaleza por eso al poder económico no le servimos porque nosotros económicamente no le rituamos como le ritan la gente que viene de otros países parece que no pero eso ellos lo que buscan es el capitalismo el mapuche no es una persona que busca enriquecerse con las cosas de la naturaleza yo he ido al sur a otras comunidades y ellos viven día a día yo creo que no hay esa ganicia de decir quiero tener esto y quiero tener aquello y quiero tener otro eso es algo que nosotros nos abocamos más que nada al vivir el día a día sí también hacer hincapié en nuestra lengua que es algo esencial tanto como nuestra cultura nuestra cultura que no se pierda tanto aquí como el solsticio como el riñón de pan que es algo muy esencial para nosotros poder empezar a valorar un poco más eso porque es parte de nuestra historia es parte de esta tierra como muchos nos dicen provienen de Chile no activamente no había francheras entonces antes era nación ahora no entonces yo creo que la gente esa que nos habla de esta forma yo siempre le pregunto ustedes de dónde son de dónde provienen ustedes son inmigrantes no nosotros y muchas veces no me saben qué contestar entonces faltaría más el respeto hacia el otro porque si hay derechos nosotros los derechos no los tenemos tenemos leyes pero no se cumplen ¿por qué no se cumplen? porque el gobierno no les favorece en ningún punto de vista les favorece por eso eso es algo que tenemos que hacer hincapié así que bueno ya les quiero dar las gracias porque ya tengo que dejar a todos mis hermanos presentes acá y hermanas a Seba a las chicas de acá que están trabajando a full quiero felicitarlo y darles las gracias Bueno, gracias Nelson ahora le toca a Clara Clara Romero que está en forma virtual y la voy a presentar así que Cacique Nalao Pueblo Nación con San Pedro en Provincia de Buenos Aires Argentina no sé Clara si nos escucháis si no pasamos con otro bueno entonces ahora le vamos a dar la palabra a Ariel Condorí Cacique de la Comunidad Guajuazni Gal Alfa Pueblo Coya de Gleu Almirante Brown Provincia de Buenos Aires Argentina que también está en moda Hola Ariel ¿nos escuchás? Estás muteado Ahí está Ahí está ¿Me escuchan ahí? Sí Perfecto Alí tuta Alí muchay para todos ustedes ¿Qué tal? ¿Cómo le van? ¿Cómo están ustedes? Ahí los del panel Sebastián Valverde gracias por la invitación y todo ese equipo maravilloso hermanos y hermanas ahí Nelson Caipín Clara Romero ahí varios hermanos y hermanas ahí presentes por supuesto en un camino muy importante ¿no? En mi comunidad migró desde hace 18 años desde la zona andina principalmente del departamento general San Martín y bueno migramos en un contexto de casi cuatro décadas en democracia transitando con todas las situaciones y problemáticas que padecemos los pueblos y naciones también preexistentes muchos hermanos ahí estaban están exponiendo así por supuesto todas las problemáticas la situación en el contexto de uno de un estado en el cual transitan distintos gobiernos ¿no? Y de así vamos ahí a hacer hincapié también un poquito porque el tiempo es corto y hacer a la a la ley 23.302 con respecto a la cual se declara en el interés nacional la atención y el apoyo a los aborígenes a los pueblos indígenas nuestros hermanos y hermanas y a las comunidades indígenas como si también existían en el país y su defensa y desarrollo para la plena participación eso es algo muy importante que a qué puedo apuntar en eso porque no hay una libre de consulta previa informada ¿no? dentro de un contexto de las leyes de un país de un estado sucede muchísimas situaciones problemáticas en el interior del país como si también en los distritos sobre los nosotros denominamos ahora la casta de la pobreza de los excluidos que somos esa casta que estamos desde aquel lado de la ruta nacional del otro lado que no hay un desarrollo o mejor dicho un proceso socioeconómico en la cual le darles respuesta a muchas situaciones en las cuales seguimos padeciendo a los pueblos indígenas en diversas de diversas maneras por eso que hay problemas que vienen hace muy poquito desde el norte estuve así por la rioja san luis salta haciendo un pequeño recorrido así donde hay hermanos y hermanas y pueblos que todavía no están reconocidos todavía y en la rioja principalmente no estaban casi caracterizados en conocimiento del tema de los pueblos indígenas que así están presentes están presentes también y allí bueno se hizo un contacto con el gobierno de la rioja y bueno que se puso a predisposición que eso es por primera vez un gobierno en la cual nos sentamos todos así para acompañar además de decir que bueno que estamos presentes y que esa palabra articular sería interesante articularlo en todos los aspectos en educación en trabajo vivienda y en espacio también de participación no solo en la política indígena en la política partidaria de edición con gestión así en un estado que necesita también esa mesa para hacer un aporte amplio yo creo que en lo educativo también que nos hace nos haría bien también de exponer nuestros idiomas también el quechua el cuom el nocoy diversos idiomas riquísimos presidente que también que debería estar así a la par también en la currícula no solamente el idioma sin ofender a nadie del francés el inglés pero también tener ese espacio no solo esa oportunidad de que tenemos maestros y hermanos y caciques que saben difundir nuestras propias lenguas también que eso es interculturalidad eso es pluriculturalidad en un estado que tanta tanta energía ponen para otras cosas no para esto que debería ser más amplio importante en difundir y tratar de creo que llegar a esa parte de la equidad la equidad la igualdad de esas cuestiones que hay que pulir ahí me parece que la participación nuestra sería importante también con lo que vengo diciendo la consulta previa informada con el tema de las mineras con lo que está sucediendo en Jujuy en la rioja misma ya estamos tomando allí un paraguas con la información intercambiando allí con la comunicación con el gobierno directamente y que bueno es bienvenido en todos esos aspectos y bueno caminando como me dicen a mí un chasqui más tratando de llevar las voces de los pueblos también así que en la viajale como si también en esta región de Argentina muchas gracias Ariel por la exposición ahora le vamos a dar la palabra a Lidia la tamaño es antropólogo profesora titular investigadora principal de la Universidad Nacional de La Plata entiendo que también van a estar Carolina Maidana profesora titular de la Universidad de La Plata de Conicet y Julia Gómez comunidad NAM con La Plata del laboratorio de investigaciones en la antropología social LIA no sé ustedes cómo quieren presentar o qué vamos a hablar primero Liliana Tamaño estoy acá ¿se escucha? sí bueno comienzo entonces bueno agradezco agradezco la invitación a compartir este espacio con ustedes y con colegas y referentes que han formado parte de mi trayectoria como académica y como persona con Ibi Gradovich en 1986 dirigidos por Carlos Serrán compartimos las tensiones entre los pueblos mapuche y com frente al Estado los emprendimientos económicos y las iglesias junto a Alicia Barabas comprendí la iglesia evangélica unida como una iglesia indígena y la lógica de lo comunitario y del don oponiéndose a la lógica del capital junto a Miguel Bartolomé comprendí las potencialidades de los pueblos indígenas que toda necesidad es política y que se puede ser indígena de muchas maneras Sebastián Valverde se acercó a nuestro equipo y como excelente gestor continuaron los jóvenes Juan Engelman y Laura Aragón junto a Carolina Maidana que vincularon sus trayectorias relacionándose con los referentes indígenas del conurbano sin mezquindades Julia Gómez referente amiga con ella experimenté lo que llamamos producción de conocimiento conjunto todos y todas batallando contra sustantivismos y sin las financiaciones que nos permitieron acompañarlas redactar declaraciones conjuntas observar las presencias en la ciudad tema inédito hace 40 años al comienzo los referentes demandaban que visibilicemos su presencia hoy nos piden que los acompañemos y que escuchemos sus saberes conocen la violencia de los extractivismos y el consecuente deterioro ambiental y por ello se consideran guardianes de la madre tierra y partes de la solución para responder a los avances retrocesos y paradojas del título que nos convoca quiero recordar pinceladas el gobierno de Raúl Alfonsín se caracterizó por la euforia ante la recuperación de la constitucionalidad y la lucha de los pueblos indígenas se expresó en la ley 23.302 el gobierno de Menem que se caracterizó por entregas y privatizaciones propuso el decreto 4811 que permitió la obtención de personería jurídica pero que fue resistido de alguna manera en ese momento por muchas de las comunidades y de los referentes porque no consideraba digamos el concepto de pueblo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner la lucha de los pueblos por sus derechos hizo posible la ley 26.160 que frena los desalojos perdón pero los desalojos continuaron a lo largo de estos 40 años la democracia ha tenido y tiene mucho de clientelar y poco de representativa hemos registrado y denunciado arrinconamientos desplazamientos represión explotación judicialización de la fiesta y 19 muertes de referentes indígenas entre el 2009 y 2019 los gobiernos nacionales no intervinieron con la firmeza esperada y tampoco se afirmaron en las leyes en la legislación existente se habló de competencias provinciales entre comillas se habló de excesos se habló de existencia de resabios de regímenes feudales todo ello de alguna manera evidenciando atravesamientos políticos partidarios y negociaciones con fines electorales y con una única preocupación la gubernamentalidad los pueblos indígenas conocen de cerca esas complicidades esas negociaciones y la corrupción inherente al capitalismo expresado en paradojas que afectan el cotidiano de su existencia y las relaciones de los pueblos indígenas con el estado entre sí y entre los mismos la lucha de los pueblos no cesa y ello se puso de manifiesto durante el desarrollo del segundo informe COVID-19 de los pueblos indígenas coordinado de forma excelente por Sebastián Valverde con 100 investigadores 30 equipos de investigación 12 unidades académicas y referentes de más de 40 pueblos indígenas estos últimos le dieron al informe una unicidad que hubiera sido impensada en el marco de los marcos de la mera academia los referentes plantearon que no querían ser estudiados que no son vulnerables que no son víctimas sino sujetos de derecho guiados por los saberes de sus ancestros la defensa del territorio y de la madre tierra en el libro democracia en red publicado en 2023 por presidencia de la nación se dice que internet es hoy una de las dimensiones claves por donde pasan algunas de las principales preguntas que podemos hacernos en este aniversario pero al mismo tiempo se destacan las burbujas con un efecto casi devastador que impiden el diálogo y la reflexión abierta generando sentimientos de odio que inundan las redes y derivan en situaciones que explicarían el parte en parte el fenómeno que hoy estamos sufriendo me pregunto si el efecto negativo de las redes ha impactado del mismo modo en los pueblos indígenas que en el resto de la ciudadanía me pregunto si lo colectivo comunitario que los guía no puede de alguna manera aminorar ese impacto negativo mi pregunta tiene un trasfondo utópico pues valoro las utopías como hemos conversado con Alicia abrigo entonces la esperanza de que los pueblos indígenas resistan el atropello de esta gestión de gobierno y utilicen las redes para fortalecer lo colectivo comunitario guiados por los saberes ancestrales que los convocan a ponerse al lucro y a la acumulación capitalista expresada en los extractivismos y que sean nuevamente para nosotros un ejemplo de resistencia nada más bueno ahora voy a tomar la palabra yo no sé si se escucha como puente entre lo que acaba de decir Liliana y bueno para darle lugar a las palabras de Julia voy a leer brevemente unas unas liñitas que escribí ante todo quería agradecer la invitación a formar parte de este espacio junto a colegas y líderes y derezas indígenas que apuestan al trabajo compartido agradezco formar parte de esta comunidad de interpretación y de acción una comunidad que se fue construyendo con el objetivo de desenmascarar los intentos de homogenización sociocultural para poder vivir y construir con y desde la distintividad y a eso quería referirme brevemente como seres humanos nos configuramos en una trama de relaciones con otros entre otros y este reconocimiento nos condujo a enfatizar la importancia de lo plural el entrecruzamiento de voces de miradas de prácticas diversas y nos condujo también a subrayar la significación de ese entre que nos conforma la importancia de lo inter lo inter epistémico lo intercultural ya son 40 años transitados entre tensiones conflictos y negociaciones que aparecen necesariamente cuando nos abrimos a otros y a otras cuando damos lugar a la otredad y contribuimos de esa forma a que la democracia se realice es que si no reconocemos y ejercitamos ese entre asistimos a una democracia formal que se democratiza y encubre detrás de una apariencia de participación y ampliación de derechos actitudes bien opuestas para producir conocimientos que contribuyan al desarrollo de políticas públicas concretas que se orienten a dar soluciones y transformar la realidad actual que nos interpela con las profundas desigualdades es indispensable que construyamos conocimientos plurales de desde y entre todos y todas solo el intercambio de saberes ideas y experiencias garantizan una producción de conocimiento que entre unos y otros pueden habilitar la emancipación de todos por eso celebro y agradezco estar hoy aquí y con ustedes y así les cedo la palabra a Julia Gómez muchas gracias Carolina Julia te aviso que quedan cinco minutos para exponer igualmente aviso por el chat para el cierre perdón una observación casi no se escucha las exposiciones desde el piso desde la mesa donde están ya no se escucha es muy confuso el sonido que ponga estando acá en presencial se sienta acá para dejar cerrar el micrófono no sé si está Julia me avisan que el zoom no se escucha me está diciendo por el chat no sé si ustedes la ven Sebastián ahí lo vimos nosotros escuchamos bien en zoom nos parece que está muteada Julia está muteada si no seguimos y después le damos cinco minutos ¿les parece? así no estaba clara entonces claro entiéndate ahí no se puede desmutear ya digamos le pasamos a Clara Romero la palabra no sé Julia se la ve desmuteada ahí con el cosito rojo adiós adiós me Gracias. ¿Claro? ¿Romero? Sí, pero hay que habilitar de ahí la cámara, ahí abajo, la nuestra. Perdón, escuché mi nombre por ahí, pero está muy entrecortado lo que sale de la mesa. No sé qué dijeron, si me presentaron, si tengo que hablar, no estoy entendiendo. ¿Está clara? ¿Está ahí escuchando? Sí, muy entrecortado. Claro, ahora pasaríamos a tu exposición. Te doy la palabra, te hago la presentación, si te parece bien. Bueno, perfecto. Pueblo, Nación, COV, San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Te doy la palabra. Gracias, gracias, Sofía. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están todos? Qué bueno poder vernos, aunque sea a través de la pantalla, que no es lo nuestro. Abrazo a la distancia. Qué lindo verte, Ariel. Cuánto tiempo sin vernos. Estos son encuentros muy enriquecedores para todos nosotros, para los pueblos indígenas, fusionándonos en parte con la experiencia también de los académicos. Gracias, Sebas, por ser este puente que siempre nos unen. Bueno, el tema de hoy, 40 años de democracia, y si decimos 40 años de democracia, inmediatamente nos remontamos, los que peinamos cana, al proceso de reorganización nacional, época de terrorismo de Estado, con este nombre que la dictadura se dio a sí misma. La época más oscura para una Argentina occidental, porque para la Argentina indígena la época más oscura fue la llegada al conquistador, a querer conquistarnos, y digo querer porque nunca nos conquistaron, y a cometer el genocidio más grande de toda la historia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un Estado terrorista y un Estado democrático? El terrorismo de Estado empleó los aparatos de Estado para sembrar el miedo, y la democracia debería integrarnos en nuestras diferencias, integrarnos con identidad, con nuestra propia cultura. Salud con identidad, cultura con identidad, comunicación con identidad, educación con identidad, que es la deuda histórica, que no quieren tratar la educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas. Si nos remontamos mucho más atrás en el tiempo, sabemos que las políticas indigenistas hicieron educación intercultural bilingüe en los primeros años hasta aprender, hasta que el indígena aprenda el castellano y se olvide de su lengua, y después seguimos igual. El terrorismo de Estado empleó los aparatos de Estado para sembrar miedo, y la democracia, como decía, debería integrarnos. Los pueblos indígenas tenemos en cuenta siempre que el terrorismo de Estado estuvo integrado también por la Iglesia, como cuando llegó Colón con la cruz y la espada. Para nosotros, el Estado siempre estuvo en las grandes masacres que se perpetraron sobre nuestros pueblos. Basta nombrar algunos, como una palpiza, payar, rincón bomba, plena democracia. En todas estuvo el Estado del otro lado. Ese Estado que debería tener un gobierno justo y conveniente para vivir en armonía según la definición de democracia. En cuanto a los avances, muy pocos, escasos y remando en dulce de leche, como decimos nosotros, porque nos cuesta. Y la remada no se termina acá. Ahora, avances y retrocesos en 40 años de democracias. ¿Avances? Muy poquitos. Y si nos vamos al sistema actual, en pocos meses retrocedimos años y no tenemos esperanza de poder seguir sosteniendo nuestros derechos, sino más bien perdiéndolos. Tenemos muy poco para hablar sobre nuestros avances, porque son pocos. Y entre los pocos, resalto estos encuentros que podemos tener, aunque sea de manera virtual, si bien no es lo que queremos, nosotros queremos el contacto, el abrazo con el hermano, pero esto sirve para poder por lo menos vernos y compartir un mate con Arielito, como estamos los dos, creo que tenemos hasta incluso el mismo mate. Nada más para decir, simplemente seguir, hermanos, en esta lucha de reclamar derechos. Hoy más que nunca, los derechos se sostienen. Y nosotros de esto, de lucha, sabemos mucho. Y de resistencia, sabemos más. Así que vamos para adelante. Gracias por escucharme. Hola, Lara. Muchas gracias. Les queríamos comunicar que estamos en este momento sin cámara, porque como estamos trabajando con datos del celular, se nos apagó un segundo, pero vamos a cambiar el internet para que nos puedan ver de nuevo. Eso les queríamos comunicar. Perfecto. Ahora participan bien. Le vamos a dar la palabra a Benito Espíndola, abogado indianista del pueblo de Aguita Calchaquí, director del enlace institucional del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Alí, ¿tú están? A todos los hermanos, hermanas. Bueno, un gusto estar acá compartiendo con ustedes, con hermanos, amigos de la lucha. Bueno, yo voy a seguir al mismo, comparto totalmente lo que dijo Clarita ahí. Y bueno, situándonos en la temática de hoy, 40 años de democracia, yo creo que nos tenemos que remontar, no ven más la conquista de la organización, porque ya lo dijo Clarita, para hablar de los 40 años de democracia, tenemos que remitirnos a la formación del Estado-Nación. En 1953 se conforma el Estado-Nación, que es obviamente un Estado monocultural, ciudadano restringido, una sola bandera, una sola lengua, una sola religión y sobre todo un solo ordenamiento jurídico que desconoce totalmente todo lo que se venía hasta ese momento. Todo lo comunitario, todas las tierras comunitarias, bueno, pasan a ser la Renulio, a lo que conocemos como fiscales, y obviamente que empieza el proceso de asimilación, desconocer totalmente la diferencia y un Estado monocultural monolítico. Y ahí empiezan las campañas militares, obviamente, al Chaco, al Sur... que bien lo conocemos acá. Y bueno, obviamente hubo resistencia entre todos los pueblos en eso y genocidios en toda esa etapa. Ha habido, obviamente, mucha lucha. En 1907, México, la Revolución Mexicana, el Congreso de Pascuaro, que viene, obviamente, de esa lucha de Lázaro Cárdenas, 1940, donde muchos recordamos el Día del Indioamericano, obviamente, proteger las lenguas, todo. Pero empieza un proceso de integración, integracionismo forzoso hacia el Estado. Decir, mirá, acá, vamos a integrar al indígena, que todavía estaba, obviamente, con grandes mayorías, en muchos estados. Bien lo sabe, Bolivia un 70%, Perú un 40%, Guatemala un 70%, así, grandes mayorías indígenas, que era, obviamente, una realidad cotidiana, con sus 70 más o menos, del Congreso Indígena de Pascuaro, se llevan adelante en las políticas indígenas. ¿Alguien se le dice que se cortó la transmisión? Si se la tienen. Ahora sí, seguimos. Y a nivel internacional, obviamente... Disculpen que los interrumpa, se perdió lo que dijiste antes, si podés retomar un poquito, porque se había silenciado la conexión. ¿Ahí se busca bien a esa distancia? Hacía un raconto antes de ir a dónde llegamos, a la etapa de la democracia, de todos los procesos de asimilación e integracionismo, de 40 al 80, más o menos, toda esa lucha de nuestros mayores, de tratar de lo que somos. Nosotros somos pueblos, no somos ciudadanos, no somos clase social, somos pueblos. Así es que la diplomacia indígena va a Naciones Unidas, a nivel internacional, obviamente, se sancionan leyes del trabajo, el convenio 107, la OIT, que es un convenio, el primer instrumento a nivel internacional de los pueblos indígenas, pero habla de poblaciones, habla de tierra, no habla de territorio, y de Pascuaro, que hablaba de 1940, también integracionista. Contra esto luchamos mucho tiempo, hasta lograr cambiar esa lógica de que acá estamos todos integrados, de que no existe la diferencia, que todos somos ciudadanos, argentinos, chilenos, peruanos, que somos clase social, los indígenas eran campesinos, en todos los países, porque no tenés derechos colectivos, es una realidad. Contra esto peleamos, bueno, acá en Argentina había dirigentes también que han peleado contra eso, antes que haga derecho, bueno, estaba el GANFUTATRAM del 72, un parlamento indígena que está en la Universidad de Comahue, donde se, principalmente, se diagraman todo lo que después llega a ser la ley 23.302 de política indígena, que se mencionó acá, que la primera ley indígena que favorece a los indígenas, hoy está muy desactualizada al avance de los derechos a los pueblos indígenas. Obviamente, después viene la dictadura, queda eso un poco ahí en el freezer, hasta el retorno a la democracia, ya hablando ya de los 40 años, de esto, bueno, obviamente en el 85, volvemos otra vez con esas definiciones del GANFUTATRAM del parlamento indígena, y es donde se lleva adelante la sanción de la 23.302 de que crea la institución indígena, porque es el INAI, hoy en día, la Institutum Nacional de Asuntos Indígenas, con participación, obviamente, de los pueblos, con el Consejo de Coordinación, como decía, está desactualizado hoy en día. No obstante eso, se logra cambiar el Convenio 169 a lo que nosotros conocemos con todos los derechos que hoy diríamos un avance tremendo porque da un vuelto de 180 grados de lo que era los convenios integracionistas. Habla de, obviamente, de poner un candado, el término pueblo es muy fuerte, equivale a nación con todos los elementos, nosotros somos naciones, pueblos indígenas dentro de los estados, con lengua, con cultura propia, con comovisión, con territorio, con todo esto, esto es un poco la gran lucha que se dio hasta el 2007, más o menos, con el término pueblos y convenio internacional, la verdad que el pueblo tiene nivel de terminación. Bueno, esta es la gran discusión que la derecha, que después en el Código Civil seguía repitiendo el mismo discurso, esta incipiente multiculturalidad que se da en el condicionalismo internacional, en el Código de Canadá, de Guatemala, todo, acá llega al 94, pero no es a través de la dirigencia política ya, acá, si habíamos creado algunas organizaciones indígenas, cuando vengo de Salta, me incorporo al Centro Coya, estaba al aire, y empezamos a luchar por estos derechos, allá en nuestra región, no existían indígenas, hacíamos todo escondido, la ceremonia, las prácticas, todo estaba prohibido, Jujuy hoy, que es capital de la Pachamá, yo estoy en Jujuy en la secundaria, me llevaron ahí internado, y no hay indígenas, entonces, todos estos 40 años, yo creo que avanzamos un montón en derechos, ahora, ¿qué es lo que falta? ¿Por qué no se cumple? Todo esto, nosotros podemos hablar, tenemos, derecho a la consulta y participación, está el INAI, están los CPI, las provincias, tenemos los IVA, a todo nivel, tendríamos que tener, tenemos el concepto del territorio, todo lo que está abajo del territorio, es del pueblo, y ahí están las riquezas, los bienes comunes, y creo que ahí está el gran problema que hoy en día, que eso, el convenio 739 dice que son los pueblos, y que si el Estado dice que son de ellos, deben consultarlo, y es lo que pasa en Jujuy, lo que pasa en el sur, en todos lados, la lucha de los pueblos, lo mismo pasa con la educación y cultural, está legislado, pero les cuesta, ahí está la batalla cultural y hoy en día, creo que esto, no solamente depende de los pueblos, que se organizen, se unifiquen, y que luchen, sino de todo, porque acá, el que va a llevar la propuesta hoy, estos datos, no lo digo yo, el 80% de la biodiversidad del planeta, está en territorios indígenas, no es poca cosa, tenemos acá, mirar, a otro modelo de desarrollo, y ese modelo de desarrollo, que es antagónico al capitalismo, lo proponiendo en las pueblos indígenas hoy en día, esto que está en la constitución hoy, del Estado Plurinacional y del Ecuador, el buen vivir, el suma causa, el suma camaña, más tarde o más temprano vamos a tener que tener todas las constituciones, si no tenemos futuro, como humanidad, como tal, y creo que ahí está la riqueza, de la mirada colectiva de los pueblos, me parece que ese, ese es el aporte y hoy en día, y obviamente, es un, en esto retroceso, nosotros hemos mucho retroceso, nosotros cuando se unificó el código civil comercial lo que llevaban al derecho privado, nada más, desde 20, 30 años anteriores a los 94, luchamos contra eso y logramos mantener derechos constitucionales, convencionales, y esto es lo que, el gran problema que la sociedad no lo entiende, porque no hay educación internacional, ahí está la madre de todas, de las batallas, porque hoy, cualquier comunicador, cualquier político, habla de mapuche, chileno, encuentra en la sociedad una tierra fértil para esto, discurso de odio, de negación, entonces, me parece que la educación intercultural, todo lo que estamos haciendo, por eso, tiene que ser obligatorios, en la currícula, a todos los niveles, me parece, decirlo acá porque ya me están haciendo señas, creo que podemos hablar mucho de esto, pero la consulta de participación, los territorios de educación intercultural, es la clave para salir de todo esto y no tener tipos como mi ley que planteé hoy, bueno. Bueno, muchas gracias, Benito, seguramente vamos a seguir profundizando los comentarios, tengo entendido que Julia se pudo conectar, le damos la palabra así termina la parte del trato, hola Julia, no sé si nos escucha, hola Julia, ¿ahí nos vas a buscar? Hola, buenas tardes, la y agayáñekpi, perdón, no me pude conectar antes porque tuve unos problemitas acá, bueno, yo soy de la comunidad NAMCOM de La Plata, estamos hace años, ya hace 30 años acá en las afueras de La Plata, comparto lo que dijeron los hermanos anteriores en cuanto a la historia, en cuanto a la lucha, y que no debemos dejar de continuar. Volver a las fuentes es lo único que nos mantiene unidos, es lo único que podemos manifestar, tratar de aunarnos como pueblos para continuar con la lucha que llevamos a cabo hace mucho, mucho tiempo. en estos 40 años de democracia se ha logrado un montón, pero también tenemos que recordar la historia que se fue pasando oralmente y que, bueno, lo reflejan en los libros de historia y de los lugares de matanzas de la campaña al desierto, de un montón de situaciones que se fueron dando. Lo que nosotros tratamos de siempre rescatarnos a nivel pueblo home es tratar de mantener nuestro idioma, de mantener las luchas legales porque si bien los antepasados nuestros eran personas que no sabían el castellano y era difícil la comunicación, hoy en día los que estamos al frente de cada lugar sabemos muy bien hablarlo bien al castellano entonces nos hemos preparado y estamos por eso un poquito adelantados siempre pensé cómo 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 hicieron nuestros abuelos nuestros tatrabuelos nuestros bisabuelos que no entendían nada que no alguien alguna vez me dijo por qué el pueblo la mayoría de los pueblos indígenas son todos marrones hasta sus ánimos le digo no sé capaz que ustedes nos ven así pero nosotros reflejamos una cosa pero en nuestra comunidad tratamos de mantener la amistad la armonía con la naturaleza y con el otro eso es a lo que les puedo transmitir y es importante que cada pueblo trate de mantener su idioma de mantener sus lectoescrituras en este momento y de transmitir a los niños y jóvenes todos estos conocimientos que uno tiene porque la vida es efímera la vida es corta uno no sabe en qué momento se va de esta de esta tierra de este de este vivir que uno tiene a nivel general digamos y bueno uno les pasan cosas tanto a nivel personal a nivel familiar a nivel comunitario entonces llega a esa conclusión entonces tenemos que transmitir todos nuestros conocimientos a las generaciones que van que siguen yendo después de nosotros acá se trabaja en la plata con proyectos nos abocamos a eso tratamos de mantener de cuidar la alimentación a través de un comedor comunitario de que todos los niños vayan a las escuelas y tratamos de mantener talleres que es la única forma que encontramos para poder sostenerlo nuestro de alguna manera a través de la lengua home el espacio de la cerámica y bueno eso es lo que tratamos de hacer si bien en la ciudad es difícil porque cada uno tiene su trabajo fuera de la comunidad y entonces bueno eso también lleva un tiempo y tenés que tener ese trabajo para poder mantenerse en la ciudad pero uno no se olvida también de que otros hermanos están en otros lugares geográficos en donde es muy difícil estar donde es muy difícil mantenerse y que bueno uno vive en el lugar en el que le toca y bueno yo soy docente les agradezco que me hayan convocado y que agradezco a los organizadores que me hayan detenido en cuenta y bueno seguiremos trabajando en pro de un futuro mejor para los pueblos indígenas muchas gracias no por favor Julián ahora le vamos a dar la palabra a Simón Morales de la comunidad 19 de abril Marcos Paz provincia de Buenos Aires Argentina trae los palabras Saludos a los hermanos de la plata y a Chécra y en Canadá y a Tegá bueno quería empezar este con el tema de Clara de la llegada de Colón en el año 1492 donde masacraron a nuestros hermanos y como dice Clara el estado siempre fue ausente quería recalcar los temas de la democracia en nuestro país en el año 1983 retornó la democracia en Argentina 1985 ley 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades seguimos en el año 1989 convenio número 169 del organismo internacional del trabajo en la OIT sobre pueblos indígenas y tribales países independientes en el año 1989 1992 centenario del destruimiento de América y movilizaciones indígenas 1994 reforma de la constitución nacional artículo inciso número 17 1992 ley 24.071 adhesión al convenio 169 de la OIT también la reforma de la constitución nacional artículo 75 inciso no sé si dije y en por último el mil noventa mil noventa y seis se creó el registro nacional de pueblos de comunidades indígenas en el país este yo quería recalcar esto porque así como dijo bueno el doctor Benito de Píndola hay proyectos que son más que nada obsesionados por lo que pasa dentro de los pueblos originarios y nosotros tenemos muchas estrategias para para reclamar lo nuestro porque hay leyes que hoy por hoy no se están cumpliendo y ya pasaron ya 40 años de democracia que seguimos este pidiendo que las comunidades tengan los derechos por ejemplo la educación bilingüe la educación para ir a un colegio estatal muchas veces por su carácter o por su su color de piel muchas veces este se ven este como se dice negado ¿no? a entrar a una sociedad que hoy por hoy está implementado por por la como se dice muchas veces la hay que usar la palabra la por cierto la cultura nuestra de ser de un color de piel oscura muchas veces te ven de esa forma porque bueno dicen que bueno capaz no tienen este interés inteligencia como para entrar a un colegio como tienen que ser ¿no? y son negados a entrar a una sociedad que es la sociedad presente que hoy tenemos en este país por otro lado también quería recalcar este en Chaco más precisamente resistencia a Chaco este también hay crímenes que no son de buena noticia en todo el país cada 24 horas desaparecen hermanas hermanos del lugar donde vive mi familia que hoy por hoy están con ganas de que los hijos aparezcan en vida o por lo menos que aparezcan sin vida pero bueno es lo lo mucho que pueden esperar de ellos que aparezcan ¿no? en este en estos 40 años de democracia que hoy por hoy digamos este no están no están negando lo que es ser este un un pueblo este que sea este aceptado ¿no? aceptado porque tenemos el color de piel diferente pero tenemos la inteligencia como todo ser humano somos todos iguales y es el es el es el es la lucha nuestra ¿no? del pueblo originario hoy en día no quiero subrayar más quiero hablar de mi comunidad de donde vengo de Marcos Paz hace poco la comunidad de Marcos Paz este cumplió el aniversario de 17 años que estamos en Marcos Paz el municipio de Marcos Paz este somos gente bienvenida si háblenme ¿quién viene? no no somos gente trabajadora que viven en esa zona la comunidad también el sábado inauguró una placita puede llegar a esas piolas quiere decir la cigüenita también se está construyendo un Zoom que todavía si Dios quiere para este año tengamos para tener reuniones o hacer talleres de cerámica o por ejemplo enseñar el idioma que manejamos dentro de esa comunidad así que creo que lo dijeron todos los hermanos lo que está pasando con nuestro con nuestro pueblo y con eso termino estas palabras que bueno lo tenía guardado y que como pueblo sigamos luchando por nuestros derechos nada más yánche muchas gracias Simón ahora le vamos a dar la palabra a Armando Pemaita del pueblo Coya referente de la comunidad de Queta integrante del Parlamento de Naciones Pueblos y Comunidades Indígenas en Jujuy participó del segundo Malón de la Paz en 2006 y del tercero en el 2023 Armando está de manera virtual así que le damos la palabra ¿Qué tal? Buenas tardes ¿me escuchan? Sí perfecto bueno Alin Zuka buenas tardes a todos hermanos y hermanas a la distancia me encuentro en la provincia de Jujuy bueno la verdad que bueno en primer lugar agradecer ¿no? a la convocatoria a la universidad a quienes están llevando adelante este proyecto y que bueno nos han invitado para poder exponer digamos sobre nuestras realidades respecto de estos 40 años de democracia tanto avances y retrocesos que bien hace falta digamos rememorar analizar precisamente saber ¿no? las realidades de los diferentes procesos de los diferentes lugares en este país como pueblos indígenas nosotros bueno vamos a comenzar con un hecho importante que tuvo lugar hace algunos días a partir de lo que fue el 15 de mayo de 1946 ¿no? este que hace algunos días se cumplió 78 años de ese aniversario de la partida del primer malón de la paz que precisamente este tuvo como protagonistas a hermanos y hermanas del pueblo Coya que caminaron desde la puna de Jujuy y los valles de Salta hasta Buenos Aires durante tres meses para reclamarle y exigirle al entonces presidente Juan Domingo la entrega de sus títulos de propiedad comunitaria porque en la puna y en los valles del pueblo Coya en ese momento todavía estábamos debajo de los poderes de los terratenientes son cuestiones que hasta el día de hoy lamentablemente se proyectan a nivel territorial posteriormente va a venir el segundo malón del 2006 ¿no? y lamentablemente tenemos que decir que a pesar de las leyes ¿no? de los derechos que mencionaban los hermanos ahí de todo este proceso que ha tenido el pueblo digo el estado argentino para con su relación con los pueblos indígenas muy pocos de esos derechos se han cumplido hoy la provincia de Jujuy tiene 420 comunidades aproximadamente un poco más somos más de 12 pueblos naciones preexistentes al estado argentino se hablan más de cuatro idiomas en la provincia y de las cuales respecto a de esta lucha por la cuestión territorial solamente hay aproximadamente alrededor de un 12% que han sido las tierras restituidas con los títulos de propiedad comunitaria sin embargo como alguien dijo por ahí a pesar de de estos 40 años de democracia ¿no? de haber avanzado vemos nosotros a través de las leyes en muchos derechos sin embargo siguieron pasando cosas ¿no? siguió el genocidio sigue la desaparición de personas siguen los delitos de lesa humanidad sigue el saqueo implementado hace más de 500 años y siguen las políticas de paternalismo respecto con los pueblos indígenas para referirme específicamente a este tema voy a tomar lo que pasó en la provincia de Jujuy en el año 2023 con la propuesta del Frente Cambio a Jujuy que es que ha sido parte del PRO a nivel nacional con la propuesta de la VAI la propuesta y la implementación de la reforma anticonstitucional de la constitución de la provincia de Jujuy que dio lugar precisamente al tercer malón de la paz que mantuvo la lucha desde junio ¿no? dentro de algunos días vamos a estar cumpliendo un año ya de esa lucha desde junio y que aún continúa ¿no? en un tercer malón que se denominó así que salió desde las comunidades de la puna que además de ser integrado por las comunidades estuvo integrado por docentes por trabajadores del sector público por el pueblo en general de Jujuy con la articulación de las diferentes organizaciones la multisectorial en la multisectorial en Jujuy y el pueblo en general que se opuso a esta reforma y que a pesar de eso se la implementó se la impuso ¿no? porque bueno en la provincia de Jujuy aún sigue gobernando el sector de los morales los genefes los ribarolas los empresarios ¿no? los grandes empresarios de Jujuy respaldados por el capitalismo extranjero que utilizan de alguna manera a todas las instituciones tanto en justicia como en la legislatura y el mismo gobierno de la provincia para imponer lo que ellos quieren de hecho la modalidad desde hace más de ocho años desde el 2015 hasta la fecha todas las leyes que se han aprobado en la legislatura de la provincia de Jujuy respecto de del uso de los recursos naturales de las tierras de derechos específicos básicos siempre han sido propuestos por el gobierno de la provincia y en la legislatura solamente se dedicaban a levantar la mano una cuestión bastante parecida a lo que hoy está pasando a nivel nacional en el Congreso de la Nación para que tengamos idea con todos los hermanos entonces las comunidades el año pasado nos opusimos a este proceso y vaya que tenemos que hablar de retrocesos porque cuando nos manifestamos en contra de esta reforma constitucional la constitución del 86 anterior en el artículo 50 solamente decía lo mismo que a nivel nacional en su momento mantener una relación de paz con los indígenas y convertirlos al catolicismo ese artículo ha quedado tal cual como como estaba entonces estamos hablando de un gran retroceso que se que se dio en Jujuy en el año 2023 a pesar de los avances que han mencionado los hermanos con el convenio 169 la reforma constitucional este la creación del registro de comunidades tengo que agregar en el año 2009 por ejemplo el derecho a la comunicación con identidad dentro de la ley 26 522 gracias a eso digamos hoy las comunidades tienen la posibilidad de tener sus medios propios y otras tantas cuestiones la ley 26 160 por ejemplo en fin todo esto ha sido obviado ignorado dentro de la constitución de la provincia de Jujuy esto nos ha llevado a tener una lucha nacional hoy tenemos por ejemplo dentro de lo que es la corte suprema de la nación una denuncia que se ha hecho a través de la secretaría de derechos humanos del gobierno anterior a la cual también entendemos que mi ley no quiere saber nada en este momento pero que se han cuestionado los artículos precisamente de esta constitución que van en contra de la constitución nacional esta es parte de la lucha del pueblo de Jujuy donde en este proceso y hasta la actualidad a partir de junio del año 2023 hemos tenido persecuciones Armando disculpa te interrumpo un segundito te quedan dos minutos y le paso la palabra a Sebastián Valverde no sé por qué se mutió repentinamente tu audio ah sí ahora está dos minutos y le paso la palabra a Sebastián Valverde bien nada reiterar esto que en Jujuy a pesar de los avances de los derechos y democracia que hubo en todo este tiempo seguimos teniendo delitos de lesa humanidad persecuciones un estado represor un estado paternal paternalista y con esta reforma que se hizo el año pasado lo mismo que hoy se está haciendo con el DNU 7023 y la ley bases busca obviamente quitarle los territorios a las comunidades y saquear los recursos naturales que están en los territorios entonces para ir cerrando básicamente tenemos que decir nosotros que repudiamos repudiamos a quienes el año pasado han sido constituyentes para esta reforma constitucional aquellos diputados que han aprobado esta reforma al gobierno de Jujuy y también como decimos ahora repudiamos a los diputados que han aprobado esa ley bases e instamos al Senado de la Nación que rechace en su totalidad esa ley bases y así mismo también la Cámara de Diputados rechace el DNU 7023 así que reiteramos una vez más arriba los derechos abajo la reforma abajo la propuesta de de dar de baja la 2660 que presentó el diputado Pichetto también y arriba las huipadas Jaya y hermanos Jaya y a todos en cada uno de sus territorios muchas gracias y ahora le pasamos la palabra a Sebastián yo le quería dar la palabra a Alicia Barabas que es del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México profesora investigadora de mérito miembro de máximo nivel del Sistema Nacional de Investigadores de México Alicia es argentina radicada en México Arsene Mels y tenemos una relación de muchos años con nuestros equipos con varios quienes integran aquí el instituto que han sido quienes han armado estos espacios así que gracias Alicia y te damos la palabra gracias Sebastián bueno primero saludar a todas y todos los que están presentes en este en esta reunión tan interesante tan importante y también agradecerte Sebastián que me hayas invitado a la reunión que estoy aprendiendo mucho bueno yo voy a hablar de México espero que lo corto que voy a decir sirva de alguna medida para comparar algunos hechos este voy a presentar algunos hitos cronológicos que son los que considero más significativos dentro del movimiento indígena en México comienzo por mil novecientos setenta y cinco mil novecientos ochenta que comenzó el movimiento indígena pero en aquel momento muy ligado con el aparato indigenista integracionista y con el estado recién entre los ochenta y los noventa se empezó a formar el movimiento indígena independiente principalmente en el estado de Chiapas la provincia de Chiapas pero también ligado con la iglesia de teología india y de teología de la liberación y con algunos partidos de izquierda el siguiente hito importante fue mil novecientos noventa y dos la primera reforma de la constitución nacional en la cual se aceptaba la existencia previa a la formación del estado nacional de los pueblos originarios y se aceptaba también la existencia de la diversidad étnica lingüística y cultural siguiente hito de gran significación fue la insurrección zapatista que probablemente todos ustedes conocen recuerdan que también se dio comenzó en el estado de Chiapas con sus pueblos originarios de Chiapas pero que tuvo una influencia muy grande en el resto de los pueblos originarios del país porque les brindó una nueva dignidad de ser indígenas lo cual frenó procesos de descaracterización étnica que eran muy importantes en aquellos años y dio como una marcha atrás en este proceso de descaracterización y por el contrario promovió procesos de reidentificación étnica que siguen hasta el presente sin embargo los acuerdos posteriores entre el movimiento zapatista y el estado nacional que se reflejaron en la reforma constitucional de 1996 no estuvieron a la altura de las negociaciones previas porque esa reforma este siguió considerando a los pueblos indígenas como sociedades de interés público para ser asistidas por el estado no reconoció a los pueblos ni a las comunidades como autónomas como sujetos de derechos colectivos y no colocó en ninguno de los artículos reformados la problemática de los territorios indígenas se siguió hablando de la tierra comunal de la tierra ejidal de las parcelas individuales pero no de los territorios indígenas y ahora voy ya a la actualidad porque no quiero tomar demasiado tiempo a lo mejor esto lo podemos ampliar después en los comentarios a la actualidad el gobierno presente del presidente López Obrador dice apoyar incondicionalmente a los pueblos originarios y estar muy orgullosos de estos ancestros del pueblo mexicano pero en la práctica hay la realización de un proyecto de un megaproyecto tras otro que lesionan tanto los territorios como los recursos y la naturaleza de los pueblos están avanzando esos megaproyectos sobre las tierras indígenas apoyadas en este caso vigiladas esos procesos por el ejército que acompaña a las empresas que están tomando las tierras indígenas comunales y ejidales esos proyectos de los más importantes hay varios pero hay dos principales uno el llamado Tren Maya que ocupa es un proyecto ferroviario que ocupa toda la península de Yucatán que son cuatro estados muy amplios de México y otro que tiene lugar en el estado de Oaxaca que es el corredor interoceánico corredor transísmico que une el océano atlántico con el océano pacífico esto no sería lo más grave de ese megaproyecto sino que lo más grave es que hay se planea la instalación de cinco inmensos parques industriales de cientos de hectáreas cada uno que están tomando las tierras de los pueblos zapotecos de esa región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca promoviendo relocalizaciones no planificadas de población y todo esto se hace sin las consultas libres e informadas que debiera haber porque no se sigue el protocolo de la OIT para la consulta pero tampoco el Instituto de los Pueblos Indígenas ha promovido otro tipo de protocolo para la consulta y aunque esto ha sido criticado muchas veces por la relatoría de la UNESCO no se les hace caso y las consultas cuando se hacen siguen siendo muy amañadas lo último importante que ha pasado es el comienzo de este mismo año ha habido otra reforma institucional anunciada verbalmente solo por el presidente López Obrador en la cual se habla de autonomía comunitaria y se habla de derechos colectivos pero hasta ahora nadie de los que entienden de leyes antropólogos juristas indígenas y no indígenas ha podido dar una opinión acerca de esta ley porque no circula y hasta donde vemos no ha tenido ninguna incidencia en la situación de los pueblos indígenas entonces verdaderamente yo creo claro que si comparamos con los años previos a 1970 sí podemos decir que ha habido algunos avances sobre todo a nivel de las leyes aunque no de la práctica en la práctica ha habido ciertos avances en el apoyo de las lenguas y otros factores pero todavía las poblaciones indígenas siguen siendo las más pobres en todo el país y con el agravante de que al haber habido en 1992 una contrarreforma agraria al día de hoy las tierras indígenas son susceptibles de ser vendidas y ocupadas por otros que no son ellos mismos entonces aquellos territorios aún no reconocidos ya se están desmembrando antes de ser reconocidos no ha habido desgraciadamente este muchos avances reales para los pueblos indígenas de México gracias bueno muchas gracias Alicia ahora le vamos a dar la palabra a Miguel Bartolomé del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México profesor investigador emérito miembro de máximo nivel del Sistema Nacional de Investigadores de México gracias estás muteado Miguel Miguel ya buenas tardes a todos es un placer comunicarme con todos ustedes y escuchar los testimonios y las propuestas de los compañeros de los pueblos originarios y agradezco también como todos la tarea de este ya mítico cultural broker que Sebastián Valverde que ha ha sido un intermediario constante entre nosotros y la Argentina de la cual faltó hace algunos añitos unos 50 y pero quisiera inaugurar mi participación saludándolos en un idioma que no ha estado presente hoy y que uno es uno de los más importantes de la Argentina y de América Latina el guaraní como están mis hermanos en mi pequeña intervención del día de hoy tiene que ver con el proyecto que Alicia Baravas y yo estamos desarrollando dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México aclaro que ser eméritos no es estar retirado en México es diferente que aquí no estamos jubilados a pesar del exceso de juventud acumulada el tema es sobre las etnogénesis y reactualizaciones identitarias en América Latina es una de las primeras veces que nuestra institución realiza un proyecto latinoamericano ya que normalmente como casi todas las instituciones de los países están más abocadas a sus cuestiones internas el tema de las etnogénesis y actualizaciones identitarias es un proceso sumamente complejo pero sumamente difundido en toda América Latina me refiero a la reaparición de pueblos y culturas que se suponía que ya no estaban allí o la actualización de pueblos que se consideraban que habían desaparecido durante la época colonial o el proceso de genocidio independiente pero que vuelven a aflorar sus rostros en el contexto de los estados nacionales latinoamericanos los procesos de etnogénesis o sea de génesis de una etnia o de actualización de esta revitalización cultural de una etnia se han dado desde la época colonial más temprana y por supuesto se desarrolló también en la época prehispánica o preportuguesa pero en la época colonial es donde surgieron varios de los pueblos que ahora conocemos por ejemplo los misquitos sumos y ramas de la costa atlántica de Nicaragua y de Honduras y digamos de toda la franja caribeña que son producto de la mezcla de esclavos negros de de naufragios muy frecuentes en la costa caribe con pueblos distintos pueblos de lengua arawak que ahora constituyen los llamados caribes negros o los misquitos otros procesos tuvieron lugar por ejemplo en Estados Unidos los llamados indios seminola de la Florida son también el resultado de la congregación de negros fugitivos de afro americanos fugitivos con indígenas locales y con outsiders del mundo colonial americano cazadores furtivos algunos delincuentes sociales o perseguidos sociales y que fueron configurando pueblos seminola en pero no nos interesa tanto la historia salvo como antecedente de la situación lo que más nos interesa es el notable desarrollo de estos procesos en el siglo veinte en las últimas décadas sobre todo donde una multitud de rostros étnicos que parecían haber sido haber desaparecido vuelven a aflorar complejizando el problema o la cuestión que problema la cuestión intercultural o plural de los estados nacionales y generando nuevos actores políticos y culturales dentro de los procesos contemporáneos en este caso las enumeraciones serían muy muy largas pero puedo dar algunos ejemplos es el caso de los chochos el pueblo Nguiwa en realidad del estado de Oaxaca donde nosotros vivimos que se consideraba que ya para los años setenta ochenta quedarían doscientos cincuenta hablantes sin embargo gracias a una serie de acciones que desarrollamos en forma conjunta con la organización indígena local y con el municipio local los municipios de las comunidades indígenas son el instrumento político de cada una de las comunidades entonces se realizó un proceso de primero desarrollar un alfabeto propio que no existía y este alfabeto se desarrolló no con un grupo de intelectuales sino en conjunto con toda la comunidad en el palacio municipal o sea a través de una asamblea masiva donde se discutía cada letra cada fonema que correspondía y se logró muchas cosas incluyendo que todas las comunidades del área anguígua que tienen nombres en náhuatl porque es la lengua que hablaban los indígenas que acompañaron a los españoles en esa región y que nominaban a miembros del imperio azteca entonces denominaban a todas las comunidades con términos náhuatl y se hizo una especie de gran ceremonia colectiva de renombrar a cada uno de los pueblos cambiando los carteles de camino y poniendo los carteles en lengua propia quedan dos minutos para ir tratando si puede ser correcto ya termino en el macizo colombiano surgieron los yanaconas ustedes conocen que el término yanaconas es el nombre para los indígenas de servicio pero todos estos indígenas que provenían de distintas áreas de colombia se fueron nucleando en el macizo colombiano y dieron lugar a una colectividad humana que ahora se denomina pueblo yanacona y que reclama derechos en argentina cuando nosotros estudiamos antropología en los años 60 nos informaban que los huarpes habían desaparecido nos informaban que los comenchingones no existían nos informaban que los diaguitas o los coyas que se yo eran campesinos folclóricos aunque en nuestro viaje de campo viéramos cómo desarrollaban una multitud de rituales como el rutichico el velorio del angelito etcétera etcétera y es decir que estamos ante un proceso latinoamericano de gran dinamismo de mucha actualidad que demuestra que la cuestión étnica no es sólo un proceso del pasado o del presente sino que es una coyuntura de futuro o sea no hay futuro para América Latina y para los pueblos originarios incluyendo a los millones de afrodescendientes que no pase por un reconocimiento no ya formal de la pluralidad cultural que es un discurso muy reiterativo y que inauguramos en los años 70 con las declaraciones de Barbados sino que reconozca en forma activa esa pluralidad y esa forma activa no es otra que desarrollando las políticas públicas adecuadas la educación adecuada sin olvidar la educación comunitaria que es fundamental es decir es una presencia irrenunciable y que a todos aquellos que participamos en los procesos de pluralismo cultural y en la defensa del pluralismo cultural nos vuelve optimistas con respecto al futuro muchas gracias muchas gracias Miguel le voy a pasar la palabra ahora a Juan Carlos Raúl parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina y también es parte de esta tasa de estudio se escucha bien es parte de esta tasa de estudio del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires les voy a pasar la palabra bueno muchas gracias a todos los que han organizado con tanto trabajo Sebastián y todo el equipo y que me hayan invitado a este evento para mí es un gran placer primero pues bueno lo tomo como una obligación porque formo parte de este equipo en el que trabajamos juntos y por otro lado la riqueza de escuchar a los hermanos y compañeros y compañeras dirigentes de los distintos pueblos que cuentan con una gran experiencia de lucha dado que lo que ellos han bueno retomamos gracias disculpa la experiencia que han transmitido los hermanos dirigentes es producto de muchos años de lucha y decía que todo aquello que se ha conseguido que se han considerado como avances en estos 40 años la democracia son producto de esa lucha de una lucha difícil que llevó a lo que una de las compañeras ha mencionado creo que fue Benito que mencionó la cantidad de gente que ha muerto o desaparecidos que han ocurrido y que ocurren cotidianamente yo creo que en estos momentos estamos viviendo una situación que podemos para caracterizar a esta cuestión de la política indígena en tiempos de oscuridad en la Argentina una oscuridad cada vez más notoria producto del gobierno que hace poco ha asumido el presidente de la nación declaró poco antes de asumir que los pueblos indígenas y los discursos ecológicos eran una era algo nefasto para los valores de la República Argentina la vicepresidenta llamó a ocupar las trincheras en esta batalla que constituye una guerra cultural contra pseudo indígenas que pretenden expropiar tierras legítimamente obtenidas por propietarios privados y el tema de la tierra o los territorios como suelen siempre señalar los dirigentes distinguiendo esos dos conceptos es fundamental en una ley reciente en un proyecto en uno de estos DNU que están circulando el problema de la tierra y la eliminación de ciertas normas sería algo realmente nefasto para las posibilidades de los procesos de territorialización de los pueblos originarios la ley que limita a la extranjerización de la tierra fue limitada a su vez por un decreto de Mauricio Macri en marzo de 2016 ese decreto fue hubo intentos de derogarlo durante el gobierno de Alberto Fernández pero no se concretó y en la actualidad esa ley ha sido disminuida y hay una serie de indicadores yo no voy a dar muchas cifras pero hay 256 personas que poseen más de 10.000 hectáreas cada uno con un total de 13 millones de hectáreas hay provincias donde la extranjerización llega al 11% en Salta 12% en Catamarca doy cifras redondas no Misiones 14 Corrientes algo semejante Mendoza del 8.6 Santa Cruz casi el 10 Neuquén 6.4 en fin Río Negro tiene menos pero por ejemplo el departamento Bariloche un lugar muy podiciado por los que algunos llaman arrolladores inmobiliarios cuenta con un 35% de superficie en manos de extranjeros y en muchos casos de sectores poderosos como en el caso de tanto Río Negro como en Chubut el Emir de Qatar el delincuente de Luis en Lago Escondido que fue procesado y salvó de la prisión en el hemisferio norte precisamente porque era un señor muy poderoso pero aquí existen disposiciones legales que incitan a desalojar o a permitir el traslado de las poblaciones por las tierras que juzga y eso no sé el gobierno provincial no lo pone en práctica a ello hay que sumarle también la guerra mediática la batalla cultural llevada a cabo en muchos casos por sicarios mediáticos televisivos en las redes en los diarios donde se han titulado programas como por ejemplo los indígenas nos declararon la guerra la guerra por la tierra son ellos o nosotros y además el discurso de odio y el negacionismo lleva a la acción política por un lado judicial por otra judicializando los procesos de lucha y por otro lado a la violencia física concreta como ha ocurrido en distintas situaciones que no voy a nombrar porque son numerosas pero por ejemplo para dar un caracterizar en el sur del país hay varias organizaciones respaldadas por poderosos estudios de abogados en reclamo para estropiar tierra indígena y que además se constituyeron como grupos armados en ciertos lugares semejante a lo que ocurrieron durante la semana trágica con organizaciones urbanas que perseguían extranjeros a dirigentes sindicales en ese sentido estamos viviendo un retroceso de 100 años estamos volviendo a 100 años atrás como pretende el presidente de la nación y esto evidentemente no es un problema exclusivamente nacional la exposición de quienes fueron mis queridos profesores Avicia y Miguel fue muy enocuenta respecto a lo que pasa en México y que se repite en muchos otros países de América Latina hay que sumarle un movimiento una internacional de extrema derecha neofascista que está ocupando con poder en los parlamentos los gobiernos según el caso en gran medida en la Unión Europea en los países poderosos Estados Unidos también lo tuvo y lo va a tener nuevamente seguramente con Donald Trump y que tiene que ver con esta reconfiguración perdón dos minutos sí esta reconfiguración mundial que lleva a que haya que buscar todo tipo de organización comunitaria y en donde los pueblos originales pueden enseñarnos mucho sobre esto y en la defensa territorial del habitar que lo podemos definir como la continuidad y el legado tradicional heredado por quienes habitan los territorios indígenas y el apego y yo creo que es un concepto interesante porque es el recuerdo vívido de aquellos que aún no viviendo en los territorios de sus antepasados precisamente por procesos de memoria y experiencia han logrado sentir formar parte de esa territorialidad aún siendo migrantes urbanos y eso llevó a organizaciones muy importantes en las ciudades como vemos todos los días que van creciendo y especialmente llevados a cabo por la juventud bueno eso es todo muchas gracias gracias y ahora le paso la palabra a Sebastián Guandarres perdón una perdónenme Alicia ya tuvo que abandonar la reunión yo también tengo que abandonarla le agradezco a todos su presencia y la invitación y un cariño grande Liliana que hace muchos años que no veo hasta pronto muchísimas gracias le paso la palabra a Sebastián yo quería darle la palabra a uno o dos minutos a tres minutos a Mariano Ramos de la Universidad de Luján acá en el en la convocatoria como ven no lo veo en la lista pero hay una lista larga de distintos proyectos y programas de la Universidad de Luján también la veo a Clara Milaberri que también participa con uno de los proyectos entonces quería darle la palabra a Mariano Ramos del programa de Arqueología Histórica y Estudios Multidisciplinarios de la Universidad de Luján por todo el trabajo que también contribuye a este resultado si querés Mariano tomar la palabra Hola ¿cómo les va? no sé si me escuchan bien sí bueno gracias Sebas gracias a los compañeros colegas y hermanos y hermanas bueno en la época voy a contar unas anécdotas y nada más pero en la época que yo comencé a estudiar primero geología en la Universidad Universitaria y después antropología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA mi intención era ser antropólogo social mi intención creo que se truncó cuando estuve detenido y después pasé iba a pasar a Villa Devoto y salí bajo bisfianza en el año 74 cuando es decir a partir de ahí quedé con antecedentes sumarios etcétera etcétera cuando volví a estudiar y terminé los años 80 ya terminé como como un arqueólogo y como un arqueólogo empecé a trabajar en distintos sitios de nuestro país y tuve la oportunidad también de trabajar en algunos sitios del exterior tuve la suerte bien pasaron varios años y trabajé en en investigación y este arrancamos en el año 2000 con la investigación que sería el primer campo de batalla investigado en nuestro país desde el punto de vista arqueológico que era la batalla de aguantabilidad y hasta el momento lleva 24 años de investigación fue así que entre los hallazgos del sitio Vuelta Obligado nosotros encontrábamos aproximadamente un cuarto de 10.000 hallazgos un cuarto eran de elementos indígenas eran elementos como por ejemplo fauna consumida por los grupos originarios que habían habitado las barrancas del río Paraná en la localidad de Vuelta Obligado o restos de cerámica la mayoría eran restos de cerámica muy poco material lítico fue así que en en el invierno del año 2008 como nos corresponde a nosotros los arqueólogos que tenemos que entregar los materiales siempre a las instituciones locales a los museos a los municipios o las gobernaciones es decir a entidades oficiales instituciones oficiales mejor dicho hice una entrega material arqueológico en ese invierno de 2008 la cacica Clara Romero que está acá presente la cacica Nala Nala hermana en ese momento vio que yo hacía entrega por los medios locales por los medios de difusión locales vio que yo hacía entrega de ese material arqueológico a la dirección de cultura de la municipalidad de San Pedro fue así que se comunicó con la Universidad Nacional de Luján donde yo trabajé 35 años ahora trabajo en un posgrado en la UNLU y otro en la Facultad de Filosofía y Letras de la U pero en ese momento se conectó la cacica me ubicó por medio de la Universidad Nacional de Luján y quedamos en encontrarnos a fines de la campaña de noviembre de 2008 la campaña arqueológica de noviembre de 2008 el último día llegó la cacica Clara Romero a la casa donde estábamos habitando ya estábamos juntando las cosas para irnos y me habló muy claramente me dijo que esos elementos de origen eran de origen de los pueblos originarios y que ella y su comunidad tenía mucho más derecho que cualquier institución criollo europea esto era algo que yo no había visto nunca en la facultad en la facultad de filosofía y letras ni a partir de todas las investigaciones que habíamos hecho o por ejemplo en las excavaciones en Tierra del Fuego sobre el canal de Brigle o en otras provincias de nuestro país como Entre Ríos Misiones el norte de Patagonia etcétera incluso en el exterior yo nunca había visto una cosa así es decir que se me acercara una persona una cacica o podría haber sido un cacique y me reclamara y fundamentara sus derechos ninguna facultad me había enseñado eso fue así que le dije sinceramente tenés razón que corresponde más a vos que nosotros los entreguemos a una institución criollo europea como es la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Pedro a partir de ese momento nosotros desde el programa Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios de Radicado en la UNLU que está en la UNLU con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano apoyamos la creación de lo que sería el primer centro de interpretación indígena el Antigal que funcionó primero en la localidad de Río Tala y después en lo que sería en un barrio de San Pedro en la calle Iglesias 1515 a partir de ese momento entregamos los materiales e hicimos reconocer apoyamos el reconocimiento oficial del Antigal a partir de eso también se creó el Antigal 2 en la localidad de Berrotanán en la provincia de Córdoba estas anécdotas que cuento me parece que son representativas digamos de lo que una persona puede ir aprendiendo por el transcurrir de sus años puede tener muchos antecedentes o mucha experiencia en los procesos de investigación que lleva a cabo pero hay cuestiones muy humanas que le hacen pensar y reflexionar que nuestros pueblos originarios nuestros hermanos nos muestran digamos ciertos caminos sobre los cuales nosotros no aprendimos a lo mejor en las aulas de las universidades nacionales o extranjeras acá está la cacica Ana Clara tal fue así la la comunidad que establecimos entre nosotros que empezamos a trabajar en proyectos interculturales y ellos confiando no solamente en mí sino en nuestro equipo de investigación uno de ellos está ahí presente otro arqueólogo Mariano Darío por ejemplo forma de la Facultad Humanidades de Artes de la Universidad Nacional de Rosario forma parte de nuestro equipo de investigación la confianza que depositamos tanto ella en mí como en nosotros y nosotros en ella hizo que me nombraran hermano de la comunidad en el año 2012 yo a veces digo que tengo algunas papeletas que que me me confieren a mí la identidad y la nacionalidad argentina o en mi caso española pero no tengo ninguna papeleta con la cacica analán y con la comunidad este cuón radicada en el partido de San Pedro y sin embargo nuestros lazos son más fuertes que cualquier papeleta que de indicara otra cosa bueno nada más quiero decir que para finalizar que muchas veces los arqueólogos hemos sido considerados como profanadores de tumbas por ejemplo profanadores de sitios arqueológicos sitios de habitación humana o sitios de entierros etcétera etcétera y que era un poco la idea de la cacica Clara Romero de mi hermana la cacica Clara pero a partir de ese momento ella incluso publicó un trabajo en una revista de arqueología y cambió fue cambiando su opinión y con ella empezamos a hacer también ceremonias para que cuando comenzamos nuestras campañas arqueológicas ahí en la batalla en el campo en el sitio de la batalla de vuelta obligada ceremonias en las que le pedíamos a la madre tierra que se abriera y nos diera sus cosas le solicitamos permiso a la madre tierra nada más quería contar esto y quería saludarlos y felicitarlos por todo lo que han hablado debatido y las palabras que hemos escuchado en esta reunión tan importante que han organizado Sebastián y Vito los compañeros colegas y amigos bueno nada más y muchas gracias bueno muchas gracias Mariano bueno ahora ya estamos sobre el horario pero queríamos dar unos 10 minutitos por si había algún comentario en la mesa o en el Zoom una pregunta de alguno de los oradores tenemos 10 minutitos y después ya cerraríamos ahí veo a Clara dale claro claro tenemos una palabra después nada nada agradecer me llena de alegría tantos hermanos tan queridos Benito Simón saben que mi corazón está ahí con ustedes a Benito lo tengo más presente que nunca es con el hermano que más estamos juntos a Simón hace muchísimo que no lo veo a Caipir que también hace mucho tiempo que nos estoy viendo Ariel también y me llena de emoción que esté Mariano Ramos también en estos encuentros y algo faltaba Sebastián era que intervenga en estos espacios también Mariano Ramos creo que estamos completos estamos los que tenemos que estar a la hermana Julia también a la hermana Com quería saludar a todas a todos mis hermanos que inviquen a primero y fundamentalmente agradecer y fomentar que estos espacios tienen que seguir existiendo porque es como nos enriquecemos los académicos y los indígenas abrazos a todos hermanos muchas gracias Clara me pasaba la palabra a Benito después vimos que Liliana levantara no sé si te viene acá si te escuchan bien y algo muy cortito una asociación que quería hacer interesantísimas todas las exposiciones pero saludar a los hermanos ahí y ah perdón decir que este es un caminar no es un camino constante y ese camino uno encuentra creo que lo dijeron claro los hermanos avanzamos mucho en derecho en las últimas décadas dos o tres décadas pero tuvimos retrocesos terminando el retroceso y ahora más que nunca como ya dijo acá en el radio con Carlos un tiempo de oscuridad que todo esto que se avanzó que se venga avanzando mucho la derecha el pensamiento este ya no de derecha sino fascista diríamos porque yo me recuerdo que en el 2003 2004 la ley de emergencia lo votaron radicales hoy todo en contra quieren derogar todo se ha derechizado y creo que esto todos estos avances no es solamente de los pueblos sino como sociedad tenemos que empezar a comprometernos y ahí es fundamental la interventualidad ese puente entre indígenas contemporáneos y ancestrales me parece que ese es el camino que nos tiene que quedar acá en ese camino lo conocimos a María creo que es uno de los nuestros con todas las letras y defendiendo aún como uno más de nosotros estos derechos los derechos están pero si no lo hacemos cumplir es papel mojado y hay muchas maneras hoy es difícil en los ámbitos políticos en políticas públicas cuesta por esto de que desconocen estos derechos que es una deuda pendiente que tiene que darse con la interculturalidad la educación intercultural pero mientras tanto yo creo que tenemos que articular y es la única manera de poder porque estamos en peligro todos hoy vienen yo creo que es la última invasión que viene por los territorios vienen por todo hoy en día y esto no es un problema solamente de los indígenas es un problema de la sociedad de cada uno y tenemos que articular trabajadores académicos indígenas ambientalistas que no tenemos que estamos en una casa común y nos tenemos que hacer cargo en esto porque no hay futuro ni para nuestros hijos ni para nuestros nietos si estos avances de esta ley la de base o este DNU darle poderes superpoderes a alguien que sabemos que es lo que piensa un negacionista un anti indígena y bueno no tenemos que estar como tenemos que estar en el momento que tenemos que estar y esto nuestros ancestros han dejado el cuerpo antes nos descuartizaban a nuestros líderes hoy tenemos derechos si no se cumplen a través de la política judicialmente avanzamos también la corte americana tremendamente avanzado en este sentido en los derechos de los pueblos indígenas tenemos mucha jurisprudencia acá tenemos la la cajonada donde obliga al estado a devolver 400.000 hectáreas de los pueblos indígenas a pesar de todas las mañas que han puesto el gobierno provincial y el estado nacional para no cumplir creo que ese camino lo mismo con los juicios de la verdad de la palpina y con bomba creo que estando los derechos tenemos que ejercerlos si no son papel un jago gracias hermana ahora sí a Liliana le pasamos la palabra y le escuchamos si algo muy cortito una asociación que estoy haciendo entre alguna de las ponencias todas muy interesantes pero quiero resaltar por un lado Ibi Radovich planteó la importancia de observar los procesos de los pueblos indígenas que están en las ciudades por otro lado Miguel Bartolomé habló de la necesidad o la la necesidad de reconocer la educación comunitaria como uno de los aspectos importantes para mirar a futuro para construir futuro y en este sentido se me apareció así como muy interesante el relato de Julia Gómez porque bueno a Julia la conocemos de hace 30 años y sabemos de ese trabajo colectivo comunitario que está haciendo la gente de La Plata más allá de algunas tensiones que puede haber entre las diferentes comunidades porque tuvieron que organizarse comunidades en función de la 4811 no tuvieron más remedio pero esa cosa cotidiana de construir comunidad estando con los niños que a veces cuando uno va y visita cuando alguien va y visita pareciera una cosa muy ingenua una cosa muy tranquila muy casera digamos y sin embargo nosotros sabemos que no es así hemos visto los resultados respecto de jóvenes que pasaron digamos por los espacios generados por Julia y otras mamás que se acercaron a lo comunitario y que hoy tienen planteos interesantísimos respecto de su propia comunidad respecto de su propia historia que están haciendo rap con planteos interesantísimos y me parece que esto es de destacar porque estas actitudes cotidianas que están digamos a veces que no son visibles como otras que tienen grandes discursos grandilocuentes son las que entiendo van a ir en contra de las burocratizaciones que es lo que planteó Carolina Maidana una democracia en serio es aquella que no se burocratiza donde los referentes no se burocratizan y estos espacios que nosotros hemos observado y con los cuales hemos aprendido de la gente con de La Plata para mí son un ejemplo de eso y por eso lo quiero lo quiero resaltar nada más y gracias Julia gracias Carolina gracias Sibi gracias Miguel Bartolomé bueno no creo que hay algún otro comentario si no iríamos cerrando la actividad no hay quien más tenemos uno un minutito si me permiten ahí los me emociona ustedes también profesionales en un ámbito muy importante en la materia de esta Argentina tan generosa como siempre digo yo más que nada pedirle a los tres poderes del Estado que hace más de cuatro décadas no estoy viendo yo el baño eso de humildad un poco de darle un sentido colectivo hace una gestión de política sana y como lo hacemos los propios comunitarios y se ve mucho individualismo en el sistema y de cómo se maneja un Estado también así mirando viralizando un poco la ley pero mirando para hacia un costado y tratando de que somos vulnerables y yo creo que no tenemos la sabiduría tenemos nuestra propuesta también para acompañarnos y como siempre para que un país mejor sea más útil y de buen vivir para todos en la sociedad como somos parte de la sociedad yo creo que deberemos ser generosos y darle un sentido colectivo a esta vida y como decir también en armonía y en paz es la única forma de que un Estado o un país salga hacia adelante también como tal a los pueblos originarios también y con el respeto de siempre gracias a ustedes gracias por la invitación a Valverde y a todo su equipo bueno gracias Sariel no sé si alguien más quiere decir algo acá presencial o virtual sí sí no hay problema acá gracias por estar bueno lo que nos pedía Clara es que les comentemos invitar a todos al estreno de la película el 27 de junio a las 2 de la tarde en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia Bonerente nos pidió Clara que nos comentemos que se había olvidado y después bueno agradecer como para ir cerrando agradecer a todo el trabajo técnico que se hizo bueno tuvimos varios problemas con internet pedimos disculpas agradecer también a todos los oradores oradoras investigadores investigadoras a todos los dirigentes y dirigentes nada esperamos poder organizar algún otro encuentro próximamente y darle las gracias y así cerramos muchísimas gracias a todos y todas hermosa actividad bueno bueno gracias 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 Gracias.